Se concede el uso de la palabra al senador Nabor Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor. Con su venia, señora presidenta, iba a iniciar mi disertación de otra manera, pero dadas a las mentiras de la oposición, voy a dar respuesta a algunos temas electorales y después a lo que es sustancial. Dicen que la reforma electoral se reduce con esta reforma el 87 por ciento del Servicio Profesional Electoral Nacional y que se despide el personal de las juntas locales y distritales. Mentira, una falacia total. Ustedes que nos reciben sogares y allá arriba, quiero decirles que es una sarta de mentiras lo que ha dicho la oposición. La reforma electoral solamente reduce el 9 por ciento de la plantilla de Servicio Profesional Electoral, no despide a ningún personal operativo del INE de ninguna manera, es una mentira. Que de la reforma electoral desaparece las juntas distritales del INE tampoco, señoras y señores, la reforma nunca desaparece ni los órganos distritales ni los órganos locales, solamente cambia de denominación y su naturaleza debiendo definirla el propio INE. O sea, pura mentira. Tomé nota de las mentiras que están diciendo. La reforma electoral afecta a los módulos de atención ciudadana y afecta a la expedición de credenciales para votar con fotografía. Mentira. La reforma electoral establece en su artículo quinto transitorio que la operación de los módulos de atención ciudadana y de las credenciales para votar con fotografía deberán seguirse llevando de la misma forma. Mire, les pudiera decir tantas mentiras que están diciendo en este momento, porque lo sustancial es lo que les voy a comentar. Finalmente el maldito cayó, el maldito de García Luna, y digo el maldito porque lo consignan libros, lo consignan diarios, lo consignan medios, así le llamaban desde los 14 años a García Luna, y lo llamaban maldito porque ya andaba en fechorías desde muy joven en la Ciudad de México, en las delegaciones políticas, era una oreja de la entonces policía judicial. Hay nanita, ¿no? Bueno, pues quiero decirles que después se fue con el gobierno de Cerillo justamente al Cisen y a la Policía Federal Preventiva. No obstante, con ese currículum delictivo Vicente Fox lo nombra director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Imagínense nada más qué fichita pusieron como director general de la AFI, que también en ese tiempo era un temor. Pero después, después Felipe Calderón lo nombra secretario de Seguridad del país. Fíjense, con todos estos hechos finalmente se contrata a una persona perversa que justamente fue juzgada en Estados Unidos. Y qué bueno que fue juzgada en Estados Unidos, compañeras y compañeros, porque hoy tenemos un poder judicial carcumido por la suspicacia, carcumido por la corrupción y se ha dado cuenta de ello, carcumido por esa negociación del prianismo. Efectivamente, en la narcopolítica, y lo dije hace poco en tribuna, hay un estudio al respecto, se empezó a dar en los años ochentas con el PRI, pero se consolidó con el Partido Acción Nacional. Y entonces, en este juicio que se sigue a García Luna en Estados Unidos, pues se dice muy claramente que quien estuvo ahí, quien tenía picaporte era el cartel de Sinaloa, el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán. ¿Y qué papel jugaba Felipe Calderón, señoras y señores? Él era parte del trasiego. En ese papel que hizo con respecto al plan rápido y furioso de Estados Unidos entraron miles de armas del 2006 al 2011, pero esas armas fueron a parar al crimen organizado. ¿Qué estamos viendo hoy? Pura falacia. Y podemos pasarnos desmintiendo una y una las mentiras que hablan en torno a la reforma electoral. Lo que tratan de ocultar, señoras y señores, es justamente lo que han hecho durante muchos años, lo que han hecho el PRI, el PAN y ahora lastimosamente hasta el PRD, que por cierto cada vez se queda con menos seguidores a nivel nacional, lastimosamente porque ha seguido una política de ignominia, hoy lo que quieren tapar es justamente que puedan ser juzgados otros actores políticos, porque les voy a decir una cosa y yo sí apelo aquí al presidente de la República. Hay actores políticos incluso que tienen cargos importantes que negociaron justamente con García Luna, le daban contratos multimillonarios, les daban contratos de espionaje, a esos hay que investigar y les digo una cosa más, esos son los que van a marchar el domingo, van a marchar justamente en una marcha que yo le llamo la marcha de la ignominia, de la vergüenza, es una marcha del desprecio justamente. Hoy lo que queremos con la reforma electoral, señoras y señores, es que los órganos electorales sean más eficientes, que no haya una burocracia dorada, que ya no haya pagos grandes, incluso de pagos por casarse o sueldos estratosféricos o autos o teléfonos celulares, estamos en otro tiempo de hacer política. Hoy lo que queremos es eficientar los órganos electorales. Esta cortina de humo que está haciendo la oposición justamente es para que no se toque a García Luna, que no se toque a Calderón, que no se toque a Fox, que no se toque a Lorenzo, eso es lo que quieren. Y muchos de los que van a marchar el domingo tienen y tuvieron negocios con García Luna y van a marchar de manera desfachatada el domingo, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza a la oposición. Cuando se paran aquí a hablar y que dicen que va a desaparecer el INE, saben ellos que no va a desaparecer, saben ellos que lo que queremos es resguardar la democracia. Para finalizar, les voy a decir, no tienen candidatos, vienen muy envalentonados, a decir que nos van a ganar en el 24. Tuvimos una elección apenas el domingo pasado en Tamaulipas y fue prácticamente de 80-20 y vamos a ganar las elecciones de este año y vamos a ganar las elecciones del 2024 porque tenemos, porque tenemos, porque tenemos candidatos. Yo lo respeto, señor, yo lo respeto, señor, siempre lo he respetado. Por favor, respeto de la Asamblea, concluya, senador. Vamos a ganar el 2024 porque tenemos candidatos, porque tenemos la razón social y histórica. Concluya, senador. Ellos van a perder porque no tienen ni vergüenza, porque no tienen candidatos ni autoridad moral. Es cuanto. Gracias, senador.